Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagolab, y vamos a continuar con nuestro increíble juego Shadow Warrior 2. En el episodio anterior morí. Me mataron. Me hicieron pedacitos. Perdí 50.000, imagínense, es demasiado. O sea, me parece demasiado. Entonces, estos no son un chiste, la verdad. Estos son fuertes. Realmente fuertes. Y como no es uno, sino son varios. Wow, le pegué 200. Uh, me tienen bastante mal de vida, fíjense. Y eso que igual, o sea... Tengo buenas cosas prestadas, o sea, me he comprado, o sea, hemos arreglado estos talismanes y todo el tema, ¿no? Y a pesar de eso, siguen siendo muy fuertes. Y por eso es bueno, es bueno pasar las misiones secundarias para que te hagas un poco más fuerte, porque si no te van a matar, o sea, probablemente te hagan triste. Bueno, pero este sí está más débil que el otro. O por lo menos esta arma le hace más daño. Obviamente igual me quita, no puedo decir que no. Pero ya con esto ya lo mato. El botón, un montón de cosas. Y hay algo más. Que no lo... Ah, ok. Ya lo vi. No lo estaba viendo. Y ni siquiera sé si puede agarrarlo, la verdad. No, no llego. Uh, casi llego. Vamos, tú puedes. Bien, genial. Ya, esos sí son más fuertes, por lo menos. Ahora tengo que regresar. Y voy a pasar acá a comprar baras. No sé cuánta plata tengo. Tengo 700.000. Igual lo que perdí no fue tanto. Por lo menos para mí en este momento no es tanto. Al principio 25.000 era muchísimo. Era como que WTF, man. Mucho. Y ahora ya como que dejó de ser tanto, la verdad. Hola, Wang. Tú lograste algo sin destruir el universo. Qué maravilloso. Oh, Mesu, estás en un buen mood. ¿Verdad que llegaste desde que se encarguen a algunas tiendas? Me preocupa que he exaustado mi estación. Ahora mismo estoy en la vida. Si aún nos llamamos eso. Hey, dígame algo. ¿Qué está detrás de esas puertas, por lo menos? ¿Por qué tenemos que cerrarlas? Es imposible describirlo en lenguaje humana. En términos simplísticos, es... ...el ojo de la realidad. El opuesto de todo lo conocido. Todo lo que es... ...unque no se ve. ¿Y qué pasa si las puertas abren? Nuestros mundos serían juntas. Boundados para siempre en una moraza chaótica. Entonces, bueno, me da las gracias y todo. Zing ha decidido ayudarnos a ubicar el cuerpo de Kamiko. Pero él está en una situación delicada. Él está vendiendo a Zilla. Y los que se encarguen a sus empleados no se tratan bien. Dígame sobre eso. Especialmente si no tienen necas. Eso hace que es difícil hacer un coraje. Así que puedes entender su voluntad de transmitir esta información sobre Zilla's network de comunicación. Zilla estaría en él como farts en Gozu. De hecho. Deberías ir a verlo en persona. Él te dirige a la cuerpo. Una vez que lo haces, encontré a mí en las puertas. ¿Y cómo de la mierda voy a llegar ahí? Gracias a su thirst por la luz blanca, el cuerpo naturalmente será traído a las puertas. Pero debemos ser cuidadosos de interceptarlo antes de llegar. Si se muestra demasiado profundo, puede ser demasiado poderoso para controlar. Espera, espera. Déjame asegurarte de que tengo esta fuerza. Voy a liberar un monstruo y luego a dejarlo de lo que lo más quiere. Y si falle, el mundo se endce. No vamos a la guerra con el plan que queremos. Vamos a la guerra con el plan que nosotra por los sociópatas. No es mi primer rodeo, Skippy. Vamos a hacer esto. Entonces, vamos a ir a ver el tema del cuerpo de esta tipa. Ahora, sí o sí. Fíjense que me aparecieron misiones secundarias. Posiblemente me diga que... Puede que la elección sea demasiado difícil. No es de momento que puede completar. ¿Ven? Se dan cuenta. Posiblemente era lo que yo decía. Que me diga eso. Que son demasiado difíciles para completar. Así que mejor es que ayude a alguien más. Esto hace el juego más largo, obviamente. Así que voy a hacer lo que me están pidiendo. Que serán, supongo que un par de misiones. No muchas. Mesu dice que tiene al inventador adentro. Sería muy lástima. ¿Por qué? Solo se levanta de la cara. Me gustaría que llegara como sorpresa. Nos gustan sorpresas. Excelente. Entonces, Mezu necesita algo? Sí. Algo de malo y absurdo. Oh, tengo algo así, aquí. ¿Quieres verlo? Quizás más tarde. Cuando nos cortemos. Por ahora, necesitamos algo más práctico. Shade. La droga? ¿Por qué? Mezu dice que tienes al inventador en tu cabeza. Es un malo no ponerla a la trabajo. ¿Qué es lo que le necesitaba? ¿Tienes siempre preguntar tus ordenes? ¿O solo hoy? Necesitas que recoger los materiales reales, querido. El tiempo es de la esencia. Estoy muy feliz de trabajar con ustedes nuevamente. Oh, el placer es todo mío. Entonces, ¿quieren la droga esa? Me pagan 30.000 y puntos. Así que, nada malo. ¿Por qué Mezu quiere Shade? Quizás él le gusta tirar el edge off ahora y luego. No sé si el Shade perecha en él. Él probablemente es tan poderoso. Mezu no pierda el esfuerzo. Si está preguntándolo, tiene algo que ver con su plan. Oh, ¿y acerca de esos dos? ¿Tweedledee y Tweedledee stupid? Están son... Unstable. No, mierda. Plus, he double-crossed en unos años. Y ahí está el Alien Weaver. Espero que pueda pagar en algún momento. Llevo. Ok, vamos a hablar con él. Me gustaría que me ayudes con esta cosa. La publicidad que le hacen. ¿Cuál es? No, mi personalidad decapitada inmortal del televisión. Ah, sobre la pena si podrías ayudarme con algo. No, me gustaría si podrías ayudarme con algo de crédito. Oh, me pagaré. Pero creo que tú disfrutas este trabajo. Amiona's followers have set up a pirate TV station. They're using it to recruit new members for their cult. What? Using TV to influence people's opinions? For shame! Let me guess, you want me to make their transmitter fall down, go boom? I don't fear competition. Besides, their production values are atrocious. So what's the play? I have prepared a special piece of propaganda for them. All I need you to do is to swap it out for one of their regular tapes. Information warfare. I like it. I thought you might. So that's the security. I think it's a pirate channel. They want to kill me, so I'm fine. And as I like it, I prefer to take many missions to shoot. Something weird. I can't believe it! What? Zilla's using my research to build soldiers! Well, what did he tell you? That we were saving humanity. Aha. I bet he also said he enjoyed long walks on the beach at sunset. And... and puppies. What do we do? We have to stop him! Stopping Zilla's gonna take some resources. Hmm... You know, if we could get a sample of the chi chip he's using, I might be able to do something. Oh, no problem. I'm sure he just leaves them lying around. No, I know precisely where they'll be. Head to Zilla's R&D facility. I better stand for rum and daiquiris. Just get over there! So, yeah, we have the three missions and now it's because of us, which is the first one. So, I'm going to go for anyone, the truth. So, yeah, we know that we have to go for that mission. You have to go for the chip, the maestro, and let's go for it. If we go for that, we are going to go for three missions secundary missions. So, we're going to go for it. So, let's go for it. So, we're going to go for a place, and we're going to go for it. We're going to go for it. Once it's done, we are going for it. That's when it's done, we're going for it. So, we're going for it. So, we're going for it quickly. ... Voy a cambiar de arma un ratito Creo que esto es más rápido así Se hace un poco más rápido Por lo menos estas máquinas sí Estos son más fáciles con eso Hay un montón de cosas Primero voy a matar a estos tipos de acá Entonces Voy a agarrar eso Y ya Yo creo que aquí lo que nos va a retrasar son los monstruos Es como lo único que nos va a retrasar Pero deberíamos subir algunos niveles Igual cuando hace misiones te dan recompensas Así que Debería ser útil Te dan habilidades por ejemplo Que también eso sirve bastante He muerto dos veces desde que llego jugando este juego Y ya han pasado más de diez horas Supongo Más o menos ¿Eso es? Sí Es tan pequeño El tamaño no es todo Eso es lo que ella... Espera No importa Esto es un gran descanso Veamos Entonces localiza el chip maestro Que deja que cambie Programe el chip maestro Supongo que será este Ok Y estos tipos son más vulnerables a... A la escopeta por lo menos No importa No importa No importa ahora ya está listo, así que no nos vamos y vamos a una misión pendiente que nos queda fíjense que ya hemos avanzado bastante y ya estamos aquí activé esta mierda sin querer la furia la furia ok libro y hay otro ya ya, ok, ahora sí WTF, ¿por qué no me deja disparar? ahora sí se necesita que se rasca la panza y estos tipos están anclados a... creo que están anclados a este gordito pareciera pero no me dejaron ocupar mi arma para este tipo de cosas no quiero morir porque no quiero morir así que voy a agarrarme esta medicina entonces acá hay un cofercito son números no creo que sean misiones muy largas la verdad probablemente en este episodio logremos pasar todas estas misiones secundarias que son tres ya vamos una así que vamos bien y ahí arriba hay huevaditas vamos a recargar esto esto es lo bueno que te echa para atrás o sea te empuja entonces me da como un poco de tiempo para y tiene splash o sea mi daño igual le llega a los que están al costado así que eso lo hace aún más genial tiene daño splash entonces se nota que es bastante débil al hielo pero es resistente al tóxico pero ya murió así que todo bien entonces ya está este fue más fácil definitivamente y ya tenemos los dos y ahora investiga el restante lo restante de una zona los voy a cambiar de arma para que sea más fácil irte a otro yudernal esta arma es de fuego fíjense no me había dado cuenta a eso 13 no 32 oh no hay que goke estamos bien entonces no sé a qué resistente la verdad pero igual cuando los congelas los terminas rompiendo aquí queda una así que me quedan solo 6 balas de estas así que probablemente sea bueno encontrar si es que pudiéramos encontrar sería genial pero me falta una última zona que es esta y yo no creo que entonces probablemente sea mejor ir a utilizar esto wow no quiero morir así que voy a pegarme una corrida me mataron ah no no me han matado o si creo que si me mataron me mataron y me van a descontar plata 16 mil y mierda mierda toda la mierda que había por haber entonces eso sirve eso sirve eso sirve pero pero no no le he hecho daño 500 de daño muchísimo se corre me me impresiona me impresiona Entonces si, primer monster que me la hace En serio Igual no he tenido balas de estas Así que estaba un poco más complicado Es que el congelar y todo es muy bueno Fíjense la cantidad de monstruos que hay En el mapa Miren el mapa Solo me quedan dos balas Pero voy a tener que usar esta metralleta Una cantidad de ítems flotadas, pero impresionante Me quedan menos Y sigo teniendo problemas En serio Son problemas graves Ni siquiera problemas Como que No graves Oh, me quieren matar Como sea Necesito Algo como esto Cárgate Bueno En serio Se puso una música increíble Pero Es una locura esta Es una puta Fucking locura No Júrate Fuck 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 ¿Vieron eso? O sea Nunca active mi máximo poder Porque me olvidé Porque me olvidé Brother Que mierda Esa va En serio Es una puta locura Realmente es una puta locura Realmente es una puta locura Realmente es una puta locura Y creo que me gasté Y creo que me gasté el 90% de las balas O sea Este es como lo único que me queda bastante Y todavía sigue vivo Y todavía sigue vivo Los monstruos Nunca iban a liberar Una cosa así Difícil En serio Muy difícil Y ahora tengo que volver Puta mente Puta mente É difícil Ok Temos todo Es como Junkie Christmas Maravil Ahora Tenemos que encontrar Un lugar Para que lo cocine No No Me Sistemas La gente Se la 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 Espero que no se vea Que tengo De aquí Para abajo Porque Ando Ultra Relajado Así que Hey let's Get This Over With Where Is It's Zilla Labs Are You Insane Why Would We Do Anything There They Closed It After The Security Breach But It's Still Full Of Shiny Clean Lab Equipment Just Begging To Be Cooked And How Exactly Do You Plan On Getting In There We Checked Our Code Still Work You Guys Thought Of Everything Huh You Find We Are Quite Thor In Everything We Do Hmm Tragene Que Me Encargue De Otra Fucking Misión Nothing A Little Cyanide Won't Fix Seriously Have You Seen Their Eyes I Been Trying To Avoid Them Actually They Seen A Little Shady You Think I Keep An Out Necesito Recargar Todo Absolutamente Todo Esto es Lo que yo Estaba Buscando De que Las armas Inactivas Se carguen Solas Supongo Que Habré Ganado Algunos Puntitos De Habilidad Si Gané Me dice Que Las Carguen Inactivas Las Armas Inactivas Se recarguen Solas Eso es Lo que Yo Quiero Que Sirve Muchísimo En serio ¿A qué Más Le estaba Dando Aparte De Eso Mejor El Chin No No Lo voy A 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 No es Más Que Todo eso Era Así Que Voy a Ver Acá Tenemos Mejoras Doño Tóxico Tal vez Como Ya No Nos Queda Mucho Tiempo Tampoco Podría Irme A Crear Un Unas Cuantas Cosas Tengo Muchísimas De Tampoco Tampoco Hemos encontrado nuevas cosas, y probablemente sea interesante, por ejemplo acá, fíjense, no puedo elegirlo con la mano, pero no me deja, ahora sí, por ejemplo eso, como con esto, por ejemplo, y con esto, o sea, va a ser una hostia, o esto, con esto, y con esto, otra hostia, olvídense, con lo que estoy haciendo, o sea, prácticamente vamos a tener, miren estos, esos son increíbles, entonces veamos, 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 porque creé nuevas, así que, no sabe en qué nivel son, pero yo sé que son estas de acá, o sea, supervisora, voy a poner acá, voy a quitar a esta, y la voy a poner, eh, no, aquí, después de esta, eh, 100% de daño del combustible eléctrico, que es, se llama, toque del emperador, no la puedo eliminar de ahí, shen, shen long, y shen long queda bastante bien, entonces, vamos a buscar a shen long, se llama, feure fa, faust, no se puede quitar, destructora de reinos, destructora de reinos, probablemente son, mucho mejores, la verdad, entonces, voy a cambiar, y voy a elegir, a este, y voy a quitar este, imagínense, el bonus de crítico es de 56, es muchísimo, así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy, espero que les haya gustado, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten más con el video, y los veo en un próximo episodio de Shadow Warrior 2, y ya saben que si les gusta el canal, expárselo por ahí, compartanlo, y eso me va a ayudar mucho a crecer, así que nada chicos, eso, cuídense.